¡Viva la vida! ¡Viva la fiesta! ¡Las manos en la cintura! ¡Y doy! ¡Va! 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 ¡Me estoy enamorando! ¡Eso me asustará! ¡Una! ¡Dos! ¡Eso! Y voy empujando. ¡Abro! ¡Abro! ¡Toma fuerza ya! ¡Listo! ¡Sale! ¡Eso! ¡Una última! ¡Me quedo ahí! ¡Abajo! ¡Eso! ¡Combinamos con sentadilla! ¡A ver un poquito cómo van las piernas! ¡Y lo que nos gusta! ¡Sambar! ¡Va! ¡Y mi cuerpo flota! ¡Cambio! ¡Cambio otra vez! ¡Esa! 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 ¡Li! ¡Va! ¡Y me quedo! ¡Una! ¡Una! ¡Dame dos! ¡Esa! ¡Toma fuerza allá arriba! ¡Y qué gustoso baila esa menina! ¡En la calle le gritan la asesina! ¡Eso! ¡Bien doña! ¡Arriba! ¡Y me quedo! ¡Va! ¡Volvemos! ¡Va! ¡Lindo! ¡Ya sale! ¡Eso! ¡Dame más! ¡Dame más! ¡Vienes y me besas de la nada! ¡No sé si a mí estás interesada! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡O solo juegas con mi corazón! ¡Eso! ¡Ahora suave! ¡Voy abajo! ¡Eso! 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 ¡Va! ¡A ver! ¡Abajo! ¡Me formamos un lío! ¡Contigo no vuelvo más! ¡A ver! ¡Me das! ¡Besos en la boca! ¡Y cuando me tocas! ¡Me sube la nota! ¡Y mi cuerpo flota! ¡Choca, choca! ¡Tum bum 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 bum! ¡Choca, choca! ¡Tum bum! ¡Eso! ¡Va! ¡Besos en la boca! ¡Y cuando me tocas! ¡Me sube la nota! ¡Y mi cuerpo flota! ¡Choca, choca! ¡Tu bum 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 bum! ¡Choca, choca! ¡Tu green bum bum bum! ¡Me quedo! ¡Voy! ¡Una, dos! ¡Vaima, va! ¡Bu! ¡Oh! ¡Laicao! ¡Laicao! ¡Sí! ¡Ey! ¡Pum bum! ¡Dale! ¡Dale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Dale! ¡Va! ¡Va! ¡Dale! ¡Dale! ¡Well! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias, chicas.